El cónsul de Bolivia en Tacna, Carlos Burgó Amoya, manifestó que proyecto para construir una ciudad en la frontera de Perú y Bolivia ya cuenta con un plano para su ejecución. Refirió que vienen coordinando con varias empresas para determinar qué servicios tendrá. Nosotros ya tenemos todo el mapa para poder fundar la ciudad binacional de Bolivia y el Perú. Ya se han cedido terrenos, ya tenemos solamente, falta solamente la concreción de una de las empresas donde se va a ir poniendo. Porque tienen que tener todos los servicios de una ciudad, migración, control sanitario, control policial, todo eso. Burgó indicó que proyecto incluirá un área de 10 hectáreas en el sector de Colpa y que monto de inversión sería de aproximadamente 40 millones de soles. De igual manera, espera que con construcción de carretera binacional, esta ciudad se convierta en una localidad comercial. Nosotros lo que va a ser primero una ciudad en el sentido comercial, pero ya después se va a ir desplazando para otros productos, cosas, ¿no? Otros productos, porque además recuerden que es un lugar apto para el crío de ganado, de vicuña, de llamas y otros productos, ¿no? Para que podamos tener. El cónsul participó de las festividades del Año Nuevo Aymara en los 5.522 años de esta celebración ancestral, donde asistentes fueron parte del ritual de pago a la tierra y degustaron potajes andinos.